Hey, te lo dice Fernando Orozco, el rey de rap romántico, rapes, jaja, el producer con cachorro, y el producer de Ecuador sonando. Ya fuiste lejos de mí, dejaste por otro amor, destrozaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor, pensando que tú me querías de verdad, pero jugaste adelante con mis sentimientos, y te arrepentirá, te arrepentirá con mi gran amor, yo sé que volverá, yo sé que volverá contigo otra vez, y te arrepentirá, te arrepentirá con mi gran amor, yo sé que volverá, yo sé que volverá contigo otra vez, y ya no habrá contigo otra vez, la vas a apagar y te vas a arrepentir, con esta canción que te voy a hacer, y te ponerás a pensar, que hice mal, porque lo dejé, ahora yo te digo una cosa bebé, si tú te vas con él, vete con él, y ahora vas a escuchar esta canción, y vas a ponerte a acordar, porque lo dejé, y ahora vas a escuchar una canción que yo hice, lágrima por lágrima la vas a apagar, te arrepentirá, te arrepentirá con mi gran amor, yo sé que volverá, yo sé que volverá conmigo otra vez, te arrepentirá, te arrepentirá, te arrepentirá con mi gran amor, yo sé que volverá, yo sé que volverá conmigo otra vez, y ya no habrá otra oportunidad, no lo sé, no, 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 Te lo dice Fernando Orozco, el rey del aromático, junto con Cachorro, TJ Produce de Ecuador, te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás. Yo sé que me olvidas, yo sé que me olvidas, yo sé que me olvidas conmigo. Te lo dice Fernando Orozco, junto a Cachorro, TJ Produce de Ecuador, te arrepentirás, te arrepentirás. Te lo dice Fernando Orozco, el rey del aromático. Cachorro. 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 Cachorro.